Hola, buenos días. En este vídeo te muestro cómo descargar el Epic Games Launcher para tu Windows. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente abrir el navegador Chrome y aquí escribir Epic Games Launcher y aquí abrimos el primer enlace Epic Games y aquí, bueno, voy a traducir el idioma español y aquí pulsamos descargar el lanzador de Epic Games y aquí vamos a esperar hasta que se descarga y después de eso vamos a abrir y aquí pulsamos Install. Aquí elegimos dónde queremos que se instale nuestro Epic Games, pero bueno, da igual. Esperamos un poquito. Y bueno, y aquí como ya tenemos descargado el Epic Games Launcher y aquí simplemente podemos iniciar sesión o continuar con Google, con Xbox, Playstation, Facebook, etc. Y bueno, si ha gustado el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!